Música Se amaron dos caballos, mire usted que maravilla Mire usted que maravilla Y en la plaza de la mancha, o en el patio de cuadrilla Se ha enamorado mi caballo de una yegua de castilla Ella lo vio torear y se puso muy coqueta al sentirlo realizar Porque comprendió que era distinto de los demás Y pese a que se soltaron cuando nadie los veía Y en la cuadra se besaron, al campo se me escaparon Si me suscribete al canal, me agarré a la torrilla Música Terminador de una viña le grite con un consejo Le grite con un consejo Deja la caballo mío, ya no puede galopar Tus amores con la yegua te va a costar una jornada Conduzo con un relincho, galopando me decía Y esto ya no puede ser, dime qué es lo que tú harías Si te gusta una mujer Y se amaron con caballón, con la yegua de Castilla Y lo tuve que dejar, que corrieran por el campo y en completa libertad Y hubo un romance de feria con las crines de colores Con las crines de colores Y hubo un romance de feria con las crines de colores La música fue un relincho de esos relinchos de amores Con los campos de Castilla, luna de miel desbocada Luna de miel desbocada Mi caballo con la yegua y entre viñas se besaba Y nací por balanzano, con un lucero enlunao Con un lucero enlunao Cazaba a las cuatro patas y el dos y pasé inlunao Y el hijo de aquel romance lleno de sangre torera Lleno de sangre torera Y el hijo de pedía la llave y una ala sana lucera Tenía su mismo pelo, la misma sangre en la vena El respeto a su familia y la corteó en la arena Se las tengo robada yo Ya la llego a Cartuana Ya la llego a Cartuana Y como no era por él, no la quiso para su hermana Bueno, bueno Tranquilo duende, tú relajado Jaime, muchísimas gracias Que es maestría y que es dominio Yo te invito a que vayáis saliendo de aquí Y a ti Rocío, bueno Espera, espera un momento Jaime Porque no podemos olvidar que este caballo que ustedes ven aquí Tiene más kilómetros que el bau de la pique Ha estado en Broadway Sí que es verdad Qué trasnochado Que de kilómetros, que de vueltas al mundo Digo, muchísimos kilómetros Rocío, no hay que ser valiente para bailar con un caballo Sí Pero mucho más Confiar en tu compañero Que un maestro Pues este aplauso Este aplauso es vuestro Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno Ahí que se marchan duendes Jaime y Rocío Ahora Ahora ya llega el momento de conocer La valoración de Lida Nuestro jurado sigue hablando Señores del jurado Les dejo Un segundito de nada Pueden hacer una última consulta Tú Espera tu momentito Y a la vuelta Conocemos El color que dictan Nuestro jurado Para la actuación de Lida Ahora venimos Hasta ahora Gracias 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 Gracias.